Hemos venido desde los campos de Imócalí. Estamos aquí en el área de Nelson Pels, con esperanza. El significado del pañuelo, para muchos de nosotros, no nada más es como una protección para los trabajadores agrícolas, sino que también representa para muchas mujeres el acoso, la violencia, la discriminación. Y ahí, en esos pañuelos, muchas veces quedan también los llantos y el sufrimiento. Muchas veces los consumidores que no se dan cuenta de qué es lo que está pasando con los trabajadores, por qué la lucha, por qué estamos tan insistentes con Wendy's, es porque no queremos que más trabajadores sigan pasando, vean, esas mismas condiciones y queremos el apoyo de Wendy's y de Nelson Pels. Y en estos pañuelos que cada uno de nosotros puso, pues nuestra esperanza y nuestro pensamiento, también vamos a hacer un círculo de esperanza. Hoy, en este círculo, nos mantuvimos estas bandanas como un signo de esperanza, esperanza para un mundo que incluso ahora está brotando. Damos gracias por las formas de que los derechos del programa de comida fair están protegiendo a miles de miles de trabajadores en los campos. En cuanto leemos los mensajes, nos recuerden a los que harvamos nuestra comida, las personas dentro de este círculo, ahora mismo. Doy gracias a la vida por las mujeres que me puso en el camino. La vida es lo que nos dan. Las mujeres trabajadoras nos entienden, nos alimentan y cuidan. El respeto y la justicia sería reconocer esto. Gracias por ser una mamá increíble y valiente. Entonces, ahorita, con este mensaje que le vamos a dejar aquí a Nelson Pels, queremos, ¿verdad?, que reflexione, que tengamos una respuesta de esta invitación, de esta peregrinación con esperanza. izar libido. Y may the spirit of justice grant us the grace of persistence to allow us to keep on walking, to keep on sharing our stories and to keep on longing for the truth to be told. May the spirit of hope remind us that we all together can make a world that allows every human being to breathe free. ¡Gracias!